Pues un hombre fue asesinado en zona rural del municipio de San Pedro en la noche de este miércoles. Como Gustavo Cruz de 38 años fue identificado el hombre asesinado en la noche de este miércoles en el Totocal en la vía que comunica al municipio de San Pedro con el corregimiento de Todos los Santos. La víctima era un reconocido comerciante de esa región quien se movilizaba en un vehículo cuando fue interceptado por desconocidos que le propinaron varios impactos con arma de fuego. Los móviles son materia de investigación. Gracias por ver el video.